esta es la tercera distro que pruebo en este equipo viejito del 2015 ya sabéis mi vieja torre con el i5 6600 esta generación y con la gráfica nvidia george tx 1650 ayer estaba ubuntu ubuntu ha sido sacrificada porque tengo que ir haciendo pruebas ya sabéis qué bueno es lo que toca no porque tengo esta esta gráfica y hay que seguir haciendo pruebas no obstante os digo que si tuviera que elegir intel amd o nvidia en gráficas me quedo con mi intel arce de todas todas con intel a intel arce a 770 pero bueno vamos a meter de mano en el asunto estoy en fedora 40 como está viviendo fedora 40 con genome que es lo mío kernel 6811 se resiste la gente fedora a pasarse al 69 está estirando 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 el 68 en genome 46.2 en x11 os comento que aún después de instalar en los drivers de nvidia fedora inicia en white land por defecto y va bien llevo todo el día todo bueno toda la tarde porque por el día estaba trabajando toda la tarde con white land y va bien y va bien pero ahora ha querido iniciar en en short en x11 por gusto pero si os puedo asegurar fiaros de mí que incluso he probado bs en white land y va bien así que qué bueno aquí la tenéis fedora 40 que no me 46.2 envidia geford gtx 1650 y con los drivers vamos a verlos ahora mismo por aquí en evidia sm y los drivers 550 78 del repositorio rpm fusion que más a mano digamos que es el oficial aunque están los de negativo 17 etcétera pues he querido instalar los de rpm fusion que es donde yo me sé manejar y donde yo siempre estoy acostumbrado veis 550 78 cu da versión 12 4 etcétera etcétera la gráfica desde el año 2008 por ahí en envidia son todas compatibles con cuda y debo decir debo decir haciendo honor a la verdad que es la distro más fácil para instalar los drivers propietarios envidia más sencilla más fácil va como una balsa de aceite es simplemente un comando y ya está no hay que hacer nada más y él ya sólo se se activan ponen en la blacklist y la lista negra los nuevos a los libres lo ponen en su sitio correspondiente y ya está ahí puedes usar la en x 11 puedes usarla en guayla así que os voy a enseñar rápidamente rápidamente cómo se hace también vamos a abrir envidia 6 settings ok está por aquí fijaos envidia por aquí en guayla sale pero más recortado lo buscado en internet en guayla no sale todas estas columnas salen menos está de la izquierda porque es guayla es por guayla no a que haya un fallo envidia si tienes sino que salen menos porque no es compatible todavía con guayla pero aquí la tenés 550 78 mi gráfica ok mi monitor hacer y aquí está todo todo correcto le le también desmarcado a los flipping por el tema del 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 flique o eso como se llame y ya estaría bueno vamos rápidamente que este vídeo no lo quiero hacer muy largo a ver si me pongo aquí en siempre encima venga yo he usado rp me fusión antes antes que nada bueno instale instale envidia donde estaba antes según tú haciendo las particiones que yo quería yo siempre está las sobre unas particiones ya hechas ya existentes por eso os comentaba en el vídeo de punto que no había dejado no se me olvidó decir que es que no me deja instalar sobre unas particiones ya existentes y tú empiezas de cero de instalar de ubuntu y la haces en el dictador creo que sí pero yo estaba sobre las particiones existentes que no son otras que botefi en fast 32 raíz y media datos yo no hago en separado bueno instale fedora 40 que tengo la iso hay hace mucho tiempo en el pendrive lo primero que hacer actualizar las antes de meterle rp me fue siento el tema actualizarla un punto un sudo dnf y de ir con pompón hasta hasta que esté toda actualizada una vez que está toda actualizada la vais a activado desde desde el centro software por el repositorio de terceros etcétera etcétera la tenéis al día pues ya agregamos los rp me fusión no vamos aquí a configuración y simplemente le tiramos esto no le tiraremos esta orden más rápido que hacerlo desde el centro de saber no pum 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 copiar y pegar y luego así queremos que repen fusión tenerlo aquí en el centro de software de genomes software le tiramos esto un sudo dnf y decor y refrescamos sudo dnf sudo dnf y si le queréis poner también guión guión referencia ok y luego una vez que ya tengamos agregados los rp me fusión tanto lo free como no long free que es esta orden para para ambos nos vamos aquí a how to ok y aquí te lo explican de manera sencilla facilita y además no poder por ejemplo a esto ya lo hemos visto en otro vídeo por ejemplo para para el multimedia para los plugin para que tengas también fff mpg va api aparte del nvidia en back el codec para obs por ejemplo también podemos tener los los va api etcétera con ff mpg instalando todo esto es decir que esto hay que hacerlo también esta parte que se relaa también el ff mpg free todo esto esto hay que hacerlo también la parte de multimedia esto hay que hacerlo también luego ya esto de para la aceleración por hardware de intel y md en este caso no no nos concierne estamos en nvidia si nos consign si nos concerniría aquí donde pone hardware codec para nvidia no sudo dnf install liva nvidia driver no pues para que tenga para para que tenga soporte va api en el codec de en vecte de nvidia como está viendo por aquí ok y si vais a usar cosas librerías programas que usan librerías de 32 y para tener también todo esto ok esta parte si la parte de nvidia para los codec la parte de intel y md para selección gráfica no asaltamos yo ya de aquí no he hecho nada más entonces nos vamos a auto y nos vamos a la parte de nvidia ok y mi tarjeta es admite 16 50 drivers recientes pues simplemente ocurre en corriente geforce cuadro y tesla y sería tan fácil como tener actualizado el repositorio y tan fácil como tirarle un sudo dnf install acmod-nvidia y si además queremos cuda si además queremos cuda ok pues le tiramos un sudo dnf install short-x11-drv-nvidia-cuda todo esto yo le he metido ambas órdenes ambas órdenes la de arriba a como de vídeo y la de abajo para escuda que si nos vamos por ejemplo que la parte de cuda pues también lo tenemos por aquí dicho lo han puesto allí arriba como como opcional si nos vamos a la parte de guay lan ok y nos dicen por aquí por ejemplo que vamos a traducirlo para que veamos que está todo que lo sabemos lo que pone lo que dice hay señas venga pegamos bueno pegamos no que tengo que ir traductor len y yo voy a pegar yo ahí es que son las 9 de la noche claro ya mismo estamos en la cama que voy a trabajar a cinco y media de la mañana bueno en la parte de guay lan en el repeme fusión vez que pone envidia funciona bajo bailan y ya que su bailan a partir de fedora 35 y el controlador de nvidia 495 y ahí ya hemos dicho que estamos en los 5 50 78 ok y posteriores con género 41 guayla se puede seleccionar explícitamente con gdm de hecho si bien en vienes que viene el genome genome clásico que no me consorro x11 que no me consoró x11 de clásico recuerde recuerde que existen limitaciones conocidas con bailan y al controlador envidia actual ya sea debido al controlador o al protocolo bailan consulte información pom 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 es decir que aunque funciona puede haber cuatro cositas entre guay lan y envidia ya sabemos que a partir del 555 en adelante puesto ya y con los últimos carnal y los y los últimos driver de mesa pues esto ya va a ir mejorando bueno si queremos está esta parte resumida también voy a dejar aquí este enlace de este blog que yo sigo mucho como está dar los driver envidia en fedora ok aquí te pone pues para qué bicha es tu gráfica la terminada para que sepa cuál es tan 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 darte refres y bueno esto yo sí lo he seguido lo recomiendo antes de instalar los drivers de rp me fusión instalamos las cabeceras del kernel los líderes y herramientas de desarrollo que es que sería todo esto no ok un sudo de nefast al kernel debe el kernel header gm que de que más ese pom 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 todo esto lo instalado yo le tiráis copiáis ok vamos a hacer el amago ya lo tengo simplemente le copiáis aquí una terminal y bueno y le pegamos sería simplemente eso que lo que he hecho es abrir abrir una una abrir una pestaña me pasa siempre en black box veis yo ya lo tengo bueno voy a tirarle pero yo ya lo tengo taca 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 me va a decir que tengo todo al corriente como veis no que no pasa nada y una vez que ya tenemos los repositorios rpm fusion agregado primero aunque esto está esto está en repositorios normales no de rpm fusion por eso este chico te pone agregar rpm fusion después pero bueno es igual una vez que ya hemos agregado los instalados los líderes y la herramienta de desarrollo y tenemos la rpm fusion que éste lo ponen detrás para que refresque le podemos tirar un sudo dnf maque caché si queréis lo que es maque caché simplemente lo que hace es que refrescar la base de metadatos que no me salía caché de metadatos creada y bueno pues ya simplemente como habéis visto antes en rpm fusion acá acá mod nvidia y short x100 de rv nvidia cuda bueno después de la pausa que vosotros no habéis dado cuenta ha tenido que preparar el vídeo porque ha pasado como cantaba el último de la fila loco de la calle paso al loco de la calle paso a la ansia de vivir ha pasado pegando voces con otra ventana abierta pues he tenido que estar para uno minuto hasta que yo he escuchado yo no he escuchado sus voces por los auriculares dicho esto creo a ver si recuerdo por dónde iba bueno ya tenemos en la cama el cuda y solamente nos faltaría a reinstalar ok reinstalar aquí por ejemplo este muchacho pone otra opción bajarse lo drive del agua de nvidia el punto ron eso no eso no lo vamos a hacer mucho más sencillo más sencillo de rpm fusion entonces ya al no nos bastaría reiniciar al reiniciar ya sea efectivo es decir pone la blacklist en la línea de arranque del group el nubu para que no estorbe y ya funcionan los envidias de manera correcta vamos a verlo rápidamente nos vamos por ejemplo aquí no tengo esto configurado vamos a configurarlo preferencias ya digo que la instalación tiene algunas cuantas horas que por cierto también también lo instalado junto a windows 10 en el mismo pc donde ubuntu y donde manjaro simplemente lo instaló en su en su disco aparte con su efe aparte su partición raid y aparte y luego en la bios pongo en la bios como explicado en mi día anterior pongo arriba a fedora en el orden de boteo abajo windows 10 y ya me inicia en fedora ok y fedora ya agregado al grupo a windows 10 bueno pues nos vamos aquí etc una vez que reiniciemos con los drivers envidia ya instalados de rpm fusion etc de faul de faul de faul donde está la de faul y group lo abrimos por ejemplo con editor de texto este editar de texto voy a abrirlo con con geani porque ahora hay que quitarle todo eso a mí me gusta mucho geani bueno aquí tenéis veis yo le he puesto esto en 30 segundos siempre os lo pongo en 30 segundos porque muchas veces me pienso donde inicio en mi cabeza digo si tengo que pensar van de inicio en windows o en fedora la cuenta atrás del grupo yo si no tengo grupo no estoy contento y aquí veis bueno yo no he tocado nada más esto viene todo en true tan 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 veis como agregado en la línea en gruce de m la en linux tal y cual rd driver blacklist no boom más probes blacklist no boom reh que a tan 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 otro nuevo blacklist red de driver no boom esto lo agrega ya cuando instalamos los drivers envidia todos los nuevos en la lista negra para que no estorben con los drivers propietarios yo soy de los que opinan que si tienes una tarjeta envidia o una tarjeta gráfica me da igual la que sea que para que funcione hace falta estos drivers pues no la vas a desperdiciar no usando la simplemente con mesa con otro driver que no te dé rendimiento que tú requieres que tú necesitas no entonces pues una tarjeta de estas características para exprimirla con los drivers propietarios y ya estaría y ya os digo podéis iniciar en wildland perfectamente que trabaja bien en wildland perfectamente y cuando vengan los 555 pues será mucho mejor con las últimas versiones de kernel de mesa etcétera aquí nos comentaban los compañeros en él en él en youtube por ejemplo darwin dice yo yo lo de esto lo dejaban aquí en el vídeo anterior de ubuntu que ya no existe ya ya está muerta ahora está ocupando fedora su lugar comentaba que lo de la compatibilidad con wildland es el explicit sin aparte de los drivers de beta de envidia necesitan las últimas versiones plasma o genome y creo que también la última versión de mesa y posiblemente el kernel o sea que básicamente debes de estar a la última en todo eso solo vas a tenerlo en fedora o arch fedora ya hemos visto que todavía no tiene 55 beta tiene los anteriores pero no hay prisa yo no tengo prisa sería buena ver un vídeo tuyo sobre eso bien informando para que la gente seguro para que para que seguro mucha gente esté interesada en tener wildland más estable pues sí se podría hacer algo y aquí el amigo de gimnasio nos dice intenta probar fedora 40 estoy con los drivers 555 no están todavía están en la rama raíz de digamos la rama digamos testing o alfa como el equivalente que sea raw en la rama raíz no me sé la palabra bueno en la rama testing de fedora fedora trae genome 46.2 y x wildland 24 1 y ya que traen sincronización explícita por defecto la experiencia en wildland es prácticamente perfecta en cualquier caso los controladores están en beta pueden fallar otras cosas así que todavía no están los 555 rpm fusión estables llegarán pues cuando ya envidia seguramente los quite de beta y dice también ubuntu se quedó en genome 46 y aquí igual en 23 por ahora están atrapados en x 11 al menos hasta la 24 días sólo se sólo se sabe que un 24 04 no tendrá nuevas versiones de genome por la implementación de la sincronización explícita es nueva función no corrección de error pues nada gracias a los compañeros por dejarme ese ese comentario y bueno pues ya hemos visto que qué bueno que fuera de la caja out the box que dicen los ingleses funciona fedora muy bien tanto antes de ponerle los envidia me inició en wildland es decir yo creo que evidentemente sería con los nubu con mesa y nubu y luego después de tener de ponerle la envidia seguía en wildland y ha funcionado bien ya digo estoy estoy grabando en x 11 por porque he querido driver en versión rp en fusión 550 78 a esperar a los 555 o agregar la rama rainday o como sean no me sale ahora mismo y probar los 555 pero yo creo que sería demasiado ricado para mí para lo que uso aunque tampoco como no puedo parar si yo rompe mañana pongo otra ya está pero bueno opinión personal fedora está muy por encima opinión personal mía muy por encima de un tú tanto en genome como en para estas cosas deben de manejo de drivers y y más cosas que no me está muy por encima de un tú un tú ha perdido mucho junto ha perdido mucho un tú tuvo algunos fallos que se me olvidaron comentar en el vídeo anterior no quise meter más tizaña porque cada vez que ponga algo de ubuntu en redes sociales me tiran manteca de la buena se creen que es que hay contra ubuntu no yo simplemente cuento mi experiencia yo no tiro hay pero hoy por ahí fedora es muy superior a ubuntu y a otras distros genómeras yo si tuviera que quedarme hoy por hoy me voy a mojar me voy a mojar primero me voy a mojar por dentro la garganta hoy por hoy si tuviera que quedarme con una distro genomera me quedaría con fedora por encima de ubuntu por supuesto por encima de arts por encima de debian me quedaría con con fedora es todo guaylan para igual que no me es el tridente guaylan para igual que no me es un tridente ganador guaylan para igual que no me kilian mbappé a no que sea de madrid no es un tridente ganador hoy por hoy hablando de genome los que nos gusta el genome puro me quedo con fedora de todas todas aunque en ar se tenga la versión más adelantada respecto a fedora ar ya hace mucho que está con esas nueve creo que ya va por 693 fedora seguimos el 6 8 8 11 pero bueno tampoco en un equipo de estos de 2015 no se va a notar la diferencia gente soy fedorero fedorero fedora la pena es que sólo sea de seis meses debería ser de año y medio año y medio pero bueno gente estas son mis conclusiones habéis visto lo fácil y sencillo que existen los driver envidia a través de rp mefusio y no tenéis que hacer nada se instala pum pum y a correr y ya funciona todo venga espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis fedora es fedora y no se hizo en una hora de verdad de verdad Gracias por ver el video